Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Cultura General, muchas gracias por acompañarnos, me siento como bastante feliz de estar aquí y de compartir con ustedes, Paco, bienvenido. Hola Daniela, ¿cómo estás? Pues bueno, aquí estamos en una emisión más de Cultura General y bueno, pues les recuerdo las redes sociales, nos pueden encontrar como Lenox Cultura en Facebook o en Twitter y nos pueden encontrar también como GP Cultural en Facebook o como GP Guión Bajo Cultura en Twitter y pues también nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar por ahí en LenoxCultura.com y en la vida también nos pueden encontrar. Ustedes escríbanos, digo saludos a todos los que se han estado comunicando por ahí para dejarnos saludos para dejarnos algunos otros comentarios pronto estaremos trayendo más proyectos. Y a también de repente he visto que están como muy al pendiente de todos los programas de COVID que ha seguido. Y saludos a una fanática que dijo que me veo muy bien. Muy bien, pues yo le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, dos personas muy talentosas, puedo decir ahora grandes amigos, algunos más nuevos, algunos más viejos, pero muy muy buenos amigos. De tiempo que tiene de conocerlos, claro. De tiempo de conocerlos, personas muy talentosas con una trayectoria bastante amplia y a mí no me gustaría como opacar y decir cosas que luego sí, ¿no? Entonces me gustaría más bien que ustedes se presentaran, que nos dijeran qué es lo que hacen y bueno, para ahorita hablar como del tema del que va. Sí, porque aparte vamos a hablar de un tema bastante interesante que creo que nunca lo hemos tratado en el contexto en el que lo vamos a hablar el día de hoy, pero bueno, vamos con con las mujeres primero, digo, para ser caballerosos que dicen que se está perdiendo, así que bueno, pues le damos la bienvenida. Sí, mi nombre es Ingrid y tengo una agencia que es de música chilena y soy gestor de cultura. Soy chilena. Estoy acá hace un tiempo ya en México. Excelente y bueno, pues obviamente notamos tu acento, que nos encanta este acento chileno. Ingrid, platicanos un poco. Cuando hablamos de gestor de cultura, aquí en México tendrá unos diez años esta profesión, al menos en Guadalajara, que inclusive ya hay una carrera dentro de la universidad y todo y puede ser gestor cultural, pero en tu caso como gestor cultural, ¿qué tan nuevo es en Chile también el concepto? Sí, allá también en realidad es relativamente nuevo. Yo no sé exactamente la data. Ahí, ahí sí. Exactamente no sé bien la data de cuántos años, pero más o menos puedo verlo por el tema de las universidades que ya tienen la carrera. Eso ya lleva unos ocho años tal vez, pero claramente la influencia viene de España, porque al principio yo recuerdo que cuando empezó el concepto de gestión de cultura, como que tenía que ir a España a ser un diplomado o estudiarlo a distancia y así. Pero ya ahora, o yo por lo menos estudié en la Universidad Católica, ya esa universidad que es una de las más importantes de Chile, junto con la Universidad de Chile, y tengo entendido que la Universidad de Chile fue la primera en impartir esa carrera como un magíster. La católica lo imparte como un diplomado, que es menos tiempo. Y así, he visto ya universidades privadas que también ya tienen la carrera, así que imagino que es algo que está dando… Que somos más, ¿no?, cada día. Que claro, que hay interés, porque si allá, digamos, la universidad es igual un negocio bastante, bastante favorable. Entonces, yo creo que si hay más universidades privadas que están interesadas en impartir la carrera, es porque también hay mucho interés en, digo, en los chilenos, en tomar esos cursos y esos estudios. Excelente. Y bueno, pues, nos dices que tienes ya bastante tiempo en México. ¿Qué tanto tiempo tienes por acá? Viajando como ocho años. Como ocho años. Sí. O sea, ya nos conoces bien, ya no es tan fácil que de pronto te hagan la clásica broma de la mexicana de hacerte comer picante o… O alburearla, no tan fácil es así. No, lo del burro puedes nacer aquí y seguir cayendo, o sea, eso no pasa nada. Bien, claro, claro. Pero bueno, pues muchas gracias. Vamos ahora con nuestro otro invitado también para que se presente un poco. Nombre, dirección, teléfono. Claro. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Emanuel Becerra. Bueno, yo hago muchas cosas, pero el día de hoy creo que vengo como artista escénico. Sí, vengo. No, y puedes decir tus otras cosas, o sea, tampoco pasa nada. Para después, dejame una sorpresa. Empecemos con artista escénico. Sí, sí, sí. Soy de aquí de Guadalajara y pues vaya, estoy muy emocionado. Pues bienvenido también. Daniela. Pues sí, bueno, a mí me gustaría como entrar un poco en contexto de el por qué nace como la inquietud de tener estos dos invitados, aparte de dos perfiles, que lo comentaba cuando yo los invité al programa un poco y cuando planteé el contexto aquí que era, no solamente es hablar del rol de género en área laboral, ¿no? Dentro de la cultura, sino que ellos están como en dos posturas que se encuentran pero que son diferentes, ¿no? De entrada estamos hablando de un artista independiente y de alguien que se encarga de la parte de atrás, ¿no? Que es como toda la estrategia, toda la parte de gestión para que este artista pueda involucrarse con otras áreas y particularmente en este programa a mí me gustaría abordarlo desde la temática de la migración artística, hablando de, en el caso de Emanuel, que él es mexicano y en el caso de Ingrid, que es una política extranjera que radica en nuestro país, ¿no? Entonces, hablar un poco como de eso, de cuál ha sido su perspectiva, su experiencia, sus facilidades, sus contratiempos, ¿no? Qué pasa sobre todo ahora en materia de políticas culturales, ¿no? Porque de repente encontramos que hay países donde el apoyo es, pues no es que sea fácil, pero hay como un interés, ¿no? En materia de cultura y habemos países donde apenas estamos como estos mismos agentes, ¿no? Los gestores culturales estamos entrando en esta participación, ¿no? De defender, de promover y de impulsar nuevos programas para que cada día, pues vamos, estas facilidades, estas políticas y demás tengan una función verdadera. Claro, pero vamos, si quieren, vamos empezando, digo, para no agotarnos como todo el tiempo, a hablar de, a qué nos referimos con esta migración artística, cada vez vemos más a las bandas locales o a los grupos locales, tanto de teatro, cine, ahora pues creo que el cine es el que más ha permitido esa migración artística, que después, bueno, pues hablamos en algún tiempo de fuga de cerebros y fuga de talentos, pero a final de cuentas, pues logras encontrar como lugares donde sí te permiten como desarrollarte, tanto por la infraestructura y por todo lo que puedas hacer, pero cuando hablamos de migración artística es no enfocada tanto a las grandes producciones, sino en este caso, ¿cuál es la problemática en tu caso? Y vamos a empezar, si quieres, contigo, Manuel. ¿Cómo de pronto decides o te lanzas a la aventura de decir, bueno, voy a viajar a hacer lo que hago, ¿no? Así como tengo talento para el teatro, tengo talento para la pintura, tengo talento para el cine y de pronto suena como si te avientaras un mochilazo, así de, no sé ni a dónde voy a llegar, no sé qué voy a hacer, ¿sucede así? Ya lo conocí. Bueno, ok, primero que tengo que aclarar, a mí me encanta viajar, entonces, en un principio sí fue así, agarré mi mochila y empecé a viajar primero a las ciudades cercanas, Querétaro, Guanajuato, Morelia, DF, Zacatecas, no sé, a dónde me agarrara. Tengo aproximadamente 15 años dedicándome a lo que es el arte, ya sea desde la pintura, el dibujo, la escultura, las artes escénicas, la danza, el teatro y por accidente, ahora sí voy a decir por accidente, coincidí con entidades fuera del país que me han estado favoreciendo el exponer mi trabajo. Ok, hablando de la temática de migración, yo encuentro interesante que en particular a mí, en mi historia, no sé si en todas, me ha sido mucho más fácil vincularme y exponer mi labor fuera del país. Es como si lo que, como que sí, como decirlo, lo que hago parece tener un valor agregado por el hecho de no ser parte de esa ciudad, digamos. La última referencia que tengo es Filadelfia. Este año, en el 2017, hice una residencia de cinco meses en Filadelfia, desde enero hasta mayo. Con ellos trabajé dos obras completas, me permitieron completamente libertad creativa, de dirección, de ejecución, de la parte visual hasta la parte dramática. Y al parecer todo lo que se proponía desde mi postura era aceptado y abierto. Cosa que en el país, por circunstancias varias, no lo voy a entender bien, no se ha podido vincular de esa manera. Sí, hay como, o sea, encontraste como más apertura de pronto para poder llevar tu arte a otras ciudades o a otros países en este caso. Voy a dejarlo hasta ahí porque entonces aquí estamos cayendo como en un punto de hace falta políticas públicas, hace falta un poco la cuestión del apoyo que salga de esas personas de siempre, de la que tanto se refieren, por ejemplo, los artistas locales. En el caso tuyo, Ingrid, hablamos de pronto de que compartimos lengua, compartimos tradiciones, compartimos un montón de cosas, todos los pueblos latinoamericanos. ¿Cómo resulta de pronto poder vincular o poder traer bandas chilenas a México? ¿Ha sido difícil o realmente hay una apertura desde el mexicano a consumir el rock y la música, en este caso chilena? Bueno, yo creo que este ejercicio de traer bandas chilenas a México viene sucediendo hace muchos años. Yo creo que acá hay antecedentes importantes de bandas que fueron muy conocidas chilenas en México y algunas siguen juntos, otros ya se separaron, pero digamos hay un antecedente de que eso sucedió. Entonces, evidentemente en Chile tenemos una cantidad de artistas, músicos impresionantes, hay una producción al año importante y eso está, de hecho lo tiene la SCD, la Sociedad de Autores de Chile, sabe cuántas producciones al año hay, el Consejo de Cultura también lo sabe. Entonces, sabemos que es un país de mucha creación y evidentemente el país se queda corto o pequeño en relación a la difusión o a la promoción de ese artista. Y es por eso que en Chile hay aportes para que los artistas puedan salir al extranjero, independiente del país, pero obviamente hay países que como mercado son más atractivos para Chile y sí hay aportes a esos mercados, como es el de México. Justamente porque acá hay un alto consumo de música, yo no podría decir que acá la música chilena es súper, ultra consumida, lo que sí sé en mi experiencia es que acá se consume mucha música de todas partes del mundo. Entonces, eso igual es una gran oportunidad. Ahora, yo creo que mucho depende ahí de que te vaya bien o mal, influye la meta o el objetivo que la agrupación tenga acá, el trabajo que se pueda hacer de desarrollo, que es lo que estoy haciendo yo ahora como agencia, y sé que muchos otros chilenos lo están haciendo acá con sus sellos discográficos y algo que ya está sucediendo, entonces me parece que es toda una activación que está resurgiendo para darles o entregarles una gestión de calidad a los músicos chilenos acá en México. Como te digo, allá es algo que se sabe que es una necesidad, por eso hay apoyo y ya no son solo apoyos del Estado, que son los fondos culturales, sino que también ya hay marcas, hay privados, los Julius Popper vinieron acá con ayuda de Corfo, por ejemplo, ya no es solo el Estado, sino que ya son otros fondos también aplicables, como también entiendo que se va a empezar a ayudar también y así, así se van abriendo caminos y oportunidades. Ahora, es algo que también personas como nosotros, los gestores o también los mismos artistas con su autogestión tienen que ir armándose eso en Chile, no es que en Chile se le haya ocurrido un día por otro, oye, tenemos que hacer esto, no, o sea, surge porque también se tocan las puertas y se muestran los proyectos y digo, tiene que tener cierta coherencia también para que eso sea aceptado, no es como llegar y pedir, oye, necesito esto, este dinero y ya hagámoslo, no, tiene que tener una coherencia, un fundamento, tiene que tener un peso, un contenido para que también eso suceda. ¿Qué tan difícil resulta de pronto para una banda decir, bueno, me voy a ir seis meses a México, un año a México, vivir allá? ¿Resulta complicado la coordinación, el rollo de conseguir los fondos? Yo creo que ellos quieren todos venirse a vivir a México, no están ni ahí con Chile, no, no sé, igual aman su país, yo igual amo mi país, así que estoy muy orgullosa de ser chilena igual. No, pero digo, porque les encanta la idea de poder vivir en otro país y poder hacer carrera en otro país. Sí, creo que a todos nos. Abarcar otro mercado. No es tan difícil esa decisión, a no ser que tengan hijos, familia, y eso ya, digamos, es un poco más complejo, pero, no, la mirada que yo tengo es que también esto es un paso a paso, o sea, si tú tienes la oportunidad de poder venir a vivirte acá, súper bien, bueno, o sea, no te voy a decir que no, pero también creo que es un coqueteo, o sea, hay que venir, probar, conocer a la gente, luego volver a venir, tener una continuidad, hasta que ya de verdad sea una decisión como bien consciente y digo, que tú digas sí, realmente lo tenemos que hacer. Sí, te platico esto porque obviamente aquí dentro de toda la cuestión cultural en Guadalajara, sucede algo interesante, digo, aquí tenemos a Manuel un poco, son pocos los artistas de pronto que deciden salir como de la zona de confort en México, está desde que tocábamos el tema de fútbol con nuestro programa anterior, es como muy común que digan, no, es que el artista tapatío, particularmente el de Guadalajara, no suele viajar tanto, está muy cómodo con tocar en sus bares de siempre, como tener a sus 30 mil seguidores de siempre y le ha costado en algunos casos a algunas bandas, no digo que todas porque obviamente hay otras mucho más jóvenes que sí, luego prefieren pegar en otros lugares, pero sí durante mucho tiempo les costó mucho de pronto poderse mover inclusive hasta de ciudad, no irme a vivir al DF como para tener más oportunidad con las disqueras, como que no querían, por eso te lo he mencionado, porque de pronto es como un entorno diferente al que vive el tapatío, en el caso del teatro, del arte, de las artes plásticas, pues sí obviamente en los últimos años hemos visto mucho más esa expansión de, hay muchos a los que les va mucho mejor, inclusive tienen puertas abiertas en España, en Europa, en Estados Unidos y de pronto se dan cuenta que hay mucho más posibilidades y muchas veces tampoco los conocemos ni siquiera en Guadalajara, porque también está ese efecto de los medios se cierran mucho a cubrir lo local y dejas como de lado a todos los que están haciendo algún extranjero. Yo creo que tienen como casos bien afortunados, como ahorita me gustaría que regresando del corte, que te parece si hacemos ahorita un corte, pero me gustaría hablar con Emanuel justo de eso, que él nos contara un poco de esta experiencia, que no es solamente decir me lanzo, sino también creo que de pronto es tener agallas, no solamente de cruzar e ir a otro país, en el caso de Estados Unidos o que ha ido a otras partes, inclusive a Sudamérica, sino también de encontrar las fuentes para acercarte a ciertas compañías que son de tu interés y que te gusta su trabajo y poder pues empezar a tallerear y hacer cosas. Que nos cuente el secreto de… Entonces, pues vamos a un corte y regresamos para que nos sigan platicando de… Bien, pues estamos de vuelta en Cultura General, estamos hablando de migración autística, que yo de pronto diría que también es un poco como migración cultural, pero bueno. Hablando como de estos factores, platicábamos ahorita, bueno Ingrid nos comentaba como toda esta parte, ¿no?, del mercado chileno y el interés por el mercado mexicano, ¿no?, por empezar a abordar. En este caso, por ejemplo, Emanuel, yo ponía al final del corte anterior la interrogante de la necesidad también de acercarte de pronto a compañías que o no han venido a México o de pronto vienen, pero bueno, vienen bajo una logística en la que es imposible acceder más allá del espectáculo, pues es imposible que de pronto puedas acceder a… y ni siquiera a un autódromo, estaría hablando de realmente acceder a la persona y decirle, oye, tu trabajo me interesa, tu trabajo me llama la atención, me apasiona, me gustaría tomar un taller contigo, o cómo le hago para traerte al país a dar un taller. Hablar como de esta parte porque, bueno, en tu currículum veíamos la cercanía con compañías que tienen un renombre internacional, entonces, ¿cómo surge esta inquietud y aparte esta posibilidad, ¿no?, de acercarte, de abrir brecha y decir, pues yo voy a ir a hablarle aunque me haga el fuchi. Ok, creo que para abordar ese tema primero tendré que ir un paso atrás, ¿de dónde viene la gestión de las compañías que vienen al país? En el país, en México lo que he notado es que la mayor cantidad de gestión o la mayor cantidad de recursos proviene directamente del gobierno. Entonces, en mi caso, por ejemplo, tuve la experiencia de colaborar con la compañía de José Limón, de Nueva York, que es danza moderna, es un clásico de danza contemporánea. Tuve oportunidad de colaborar con ellos porque vienen en una época donde yo estaba vinculado con gente de Secretaría de Cultura, eran amistades mías. Entonces, de alguna u otra forma, las conexiones de networking, tal cual, me permitieron acceder a esta compañía. Ya posteriormente yo mantuve conexión con ellos y me he continuado en contacto y en movilidad. Sin embargo, surge de ahí. Creo que lo que más me llama la atención a mí en lo particular es ¿Cómo es que el mexicano depende mucho del recurso público, del recurso de gobierno, tal cual para desarrollar propuestas artísticas, en su mayoría, o culturales? Sí, que aquí habría que tomar un poco lo que nos mencionaba Ingrid en el caso de Chile, por ejemplo, esta cuestión de poder mezclar como empresas con la iniciativa pública y la privada que se da. Por ejemplo, yo hablaba hace un rato del cine, que sí se da en el cine, por ejemplo, esta cuestión de, tenemos los estímulos donde de pronto ciertas empresas pues tienen cierto recurso que pueden destinar a apoyar estos proyectos, que no se ha hecho en todas las disciplinas. Digo, aquí en Jalisco tenemos una ley de mecenazgo que termina un poco apretándote el cuello. No han sido como muy permisivas, ¿no? De accesar, ¿no? Digo, de pronto existen, y no significa, yo no digo que estos estímulos o estos apoyos tengan que ser fáciles porque no, creo que también, o sea, parte de como esta gestión que están buscando pues es justo que la gente hasta cierto punto decir se esfuercen, ¿no? Por obtenerlos. Pero sí creo particularmente que de repente el círculo del mercado suele ser muy cerrado. Y a mí me entra también esta parte ahora, iría como con Ingrid, que ella está, bien, no lo decías ahorita, ¿no? Como de no es que a Chile se le haya ocurrido, sino también surge esta necesidad del ámbito cultural artístico de los chilenos, porque no es nada más en el caso de la música, digo, ahorita está tu agencia como enfocada a la música, pero tú has tenido la oportunidad de trabajar en teatro, en otras áreas, de estar vinculada con otro tipo de artistas. Y también tiene que haber esta necesidad, ¿no?, del artista de salir y encontrar los medios o generar inclusive la presión, en este caso, por ejemplo, en los apoyos que nos mencionas, para que existan, ¿no? Para decir, alguien haga esto porque nos vamos a ir y mejor párense al cuello de decir que nos vamos con ustedes, ¿no? Inclusive, o sea, puede ser una vertiente. No sé cuál ha sido como la experiencia en ese... Hay un dicho que no es chileno, es argentino, yo viví un tiempo en Argentina también, que dice que el que no llora no mama. O sea, yo creo que también si no se comunican las necesidades, no existen, la otra persona no tiene por qué saber qué es lo que te ocurre. Entonces, yo creo que lo más importante es comunicar y comunicar las necesidades y yo creo que eso, si algo puedo como colocar así en altura de Chile, creo que es eso, que se ha puesto atención a las necesidades. Obviamente, siempre va a haber un reclamo por algo y no da abasto también por la cantidad de músicos que hay en Chile, pero digo también hay que buscarse las oportunidades. O sea, si no está el Estado, están las marcas, si no están las marcas, estarán los municipios, si no son los municipios, las regiones. Entonces, hay formas. Yo creo que nada más lo bueno que ha tenido nuestro país en relación a la música específicamente es eso. También en cuanto al teatro, yo creo que en Chile se hace un festival hace muchos años, que es la FITAM, que tengo entendido y me he enterado en el extranjero, que es un festival muy importante parece en el mundo, entonces, sobre todo en Sudamérica. Por lo tanto, creo que hay cierto, hay que reconocer también lo bueno que cada país tiene y creo que esas son una de las cosas importantes que para que eso surja, para que esos eventos se hagan, es porque hay todo un equipo de trabajo detrás, gestores de cultura, periodistas, productores, técnicos, que hacen que eso sea posible y todo lo que está antes, que es para conseguir el dinero y los recursos y los aportes y apoyos. Entonces, creo que en parte un poco eso es lo que a mí me pasó. O sea, yo vi que quizá en mi país por donde yo podía ayudar más era justamente haciendo este trabajo internacional. Ahora, yo busco también en este proyecto, que está en desarrollo aún, que nosotros hagamos esta devolución en Chile, o sea, que podamos llevar talentos mexicanos y que podamos abrir las puertas a la música mexicana allá en México, perdón, en Chile, que ya lleva muchos años de recorrido, porque la presencia de México en Chile desde años antiguos, de la época de mi abuela, que sí tiene importancia por el cine, la época de Oro, Cantinflas, Nuevo Chespirito, y la música ranchera, tanto en el norte como en el sur de Chile, es algo muy importante. O sea, hay música chilena, músicos chilenos que hacen ranchera, o fusiones rancheras, hay festivales que son solo de ranchera, y hay muchos recursos destinados para esos festivales. Entonces, hay una presencia de México, obviamente en Chile, pero ahora hay que complementarla con la escena independiente, la música, con, digamos, con otras cosas también. Con teatro, ojalá por ahí también me han surgido algunas. Yo soy actriz, yo estudié teatro varios años. No me he dedicado a eso ahora en este último tiempo, porque la gestión me ganó más, mi rol de gestora, y yo vi que sí había más necesidad de la música, y que a lo mejor todo se me estaba dando para yo llegar a eso. Por lo tanto, fue como aprovechar los recursos que tenía y montar este proyecto. Ahora, en el caso, por ejemplo, ahorita mencionabas como de la parte de regresar, me gustaría que hablaras, por ejemplo, del primer acercamiento, nada más como para cerrar esto, el primer acercamiento con México, porque también tú nos hablabas al principio del programa, ocho años, ¿no?, de que decidiste. Sí, pero las primeras veces suelen ser difíciles, ¿no? Entonces, también, ¿cuál ha sido como el avance que ha habido en México? Porque no es nada más decir, bueno, me llevo y tengo este apoyo para llevar a las bandas de Chile a México, pero ¿qué pasa con México, no? ¿Cómo llegas y abres también este mercado de decir, traigo a 33 conmigo? Es que tienes que lidiar con muchas cosas que de pronto lo hablamos en este sentido de no sólo hablarle al artista o al creador, sino hablarle también al público en general. Comúnmente, cuando usted toma un disco o ve un video en YouTube o acude a un concierto, pues muchas veces hay una serie de trabajo detrás que no se ve y que alguien lo tiene que realizar. Básicamente, estamos hablando desde el rollo de poder coordinar agendas de aviones hasta pagar impuestos, ¿no? Entonces, dentro de todo eso hay una serie de requerimientos que tienen que estar claros y que lo hemos dicho una y otra vez cuando te quieres dedicar a la cultura y el por qué contratar a un gestor cultural de pronto, que hablaba yo que es como cuando vas con el pediatra. Es que tengo un hijo, ah, pues tiene que ir con el doctor y el doctor especializa es el pediatra, porque no lo vas a llevar con un veterinario ni tampoco con un oncólogo, ¿no? O sea, menos que tenga algo, sino tienes que llevarlo con un especialista. Y el gestor cultural, pues tiene toda esta educación de pronto para saber a quién le tiene que pedir, porque hay que lidiar no sólo con aduanas y con autoridades, sino también con medios que de pronto, pues todo el mundo sabe que de pronto no somos muy fáciles algunos medios. Y del otro lado también con los lugares donde se van a presentar, conocer las reglas, conocer todo, aparte de lidiar con el músico que viene y que se va a enfrentar con una serie de problemáticas. Y que ha habido una evolución, porque también, digo, hablando de hace ocho años, a mí me parece que ahora, que será unos tres años para acá, realmente se ha visto como un común el intercambio, particularmente con Chile. Ahorita hay como mucho movimiento de México y Chile. Después del 7-0, va en el 7-0. Inclusive, fíjate, por ejemplo, hay una cosa, hay nada más de broma que surgió en la Feria de la Música, que fue recién hace una semana, que a Ingrid le presentaban a un chico chileno, y entonces él dijo, es que salí de Chile para conocer chilenos, ¿no? O sea, fue como una broma, pero a la vez es también como, sí, claro, o sea, está habiendo en los países, ahorita porque hablamos de Chile, pero en los países de Latinoamérica, y nosotros también nos sumamos a la necesidad de salir de tu país para darte conocer, que te escuchen, que conozcan y que consuman lo que se gestiona. Entonces, háblanos como de esta... Sí, mira, eso de lo que hablabas tú, de la dificultad, yo creo que siempre es difícil, a pesar de que yo ya lleve viajando tanto tiempo, creo que es súper importante no perder esa justamente dificultad, porque si no pierdes un poco el norte. Creo que lo más importante de este proyecto ha sido poder ganarse un espacio también, así como las bandas vienen acá a ganarse un espacio en el mercado, yo también tuve que hacer ese mismo, tuve que vivir esa experiencia también, y trabajar mucho para que la gente me creyera, y todavía para que un montón de gente más que queda por conocer, siga creyendo en esto, ¿no? O crea. Sí, la primera vez, yo la recuerdo como un poco más bien, no sé cómo decirlo, pero más bien divertida, porque la primera vez que yo vine acá fue con un músico, un ex Lucibel, yo era manager del baterista, de Francisco González, y fue un poco loco porque, claro, yo venía del teatro, de trabajar con un artista también más o menos conocido allá en Chile, no más o menos, sino bastante conocido, muy respetable allá en Chile, entonces llevaba como teniendo mi agencia audiovisual, tenía proyectos en distintas áreas, digamos, artísticas, hasta que de repente la música llegó azarosamente a mi vida, y entre ese azar llegó el conocer a Francisco, y Francisco se interesó y dijo, bueno, trabajemos juntos, y él siempre tuvo la meta de venir a México, porque él había estado con, digamos, una tremenda trayectoria acá con Lucibel, entonces luego de acá se habían ido a Los Ángeles a hacer carrera, entonces para él sí era súper importante tener un paso acá en México, y él hace seis años que no venía, en aquel entonces, hace muchos años atrás, y ya llevaba cuatro discos, como independiente, solista, y yo, bueno, cuando me mencionó México, yo que ya estaba como acostumbrada a hacer proyectos, de hecho en Santiago yo siempre me iba a la Patagonia o al norte, se trabajaba como fuera de la capital, y había vivido fuera, entonces para mí era muy normal que él me dijera, vamos para allá, y yo dije, hagámoslo, ahora yo fui bien honesta con él, yo no conozco ningún mexicano, no tengo ningún contacto, pero creo que puedo lograrlo, o sea, que ha sido un poco, mi vida ha sido un poco así, ¿no? Como colocarme en la meta alta y llegar a esa meta. Y lo hicimos, él me aportó con un poco de contacto, yo, mi red, digamos, en ese momento de amigos de Argentina y de otras partes del mundo me ayudaron como a entrar en México, hasta que de repente surge la posibilidad ya real de financiar la gira, entonces lo hicimos, llegamos acá, yo te digo, sin conocer a ningún mexicano, conocía nada más a alguien de Tijuana, pero por Facebook. Y que dicen que no son mexicanos porque están en la frontera, ¿no? Claro, además era tan mexicanos. A veces creen, es un chiste local, en algún momento en secundaria, una amiga de mi hermano o de mi hermana, cuando le preguntaron que de dónde eres, dijo, yo soy extranjera, de dónde eres, soy de Tijuana, ¿no? Entonces así como pues recordando ese chiste, pues viene, ¿no? Y finalmente todo se hizo a través de Skype, de Facebook, correo, y estamos hablando de hace harto año atrás, entonces tampoco era que era una cosa muy dinámica. Que aparte antes, por ejemplo, ni inclusive las redes sociales, ¿no? No tenían toda esta apertura que tenía. No, pues es que tampoco existían las páginas, ¿no? De pronto para promocionar. Como para decir que se mandó. Si la mujer era grande, hace tantos años. A pesar que fue el siglo pasado. No, no, pero es que sí, cinco años, de pronto en Facebook es un montón de tiempo. Me daba cuenta y bueno, en realidad, ante todas las dificultades, la gira igual se hizo. Obviamente la primera fue para aprender mucho, la segunda, la tercera y todas las que vinieron después, pero te digo, no me llevé tan mal impresión de México porque yo la primera vez que llegué fue como, no, acá siento algo, una vibra que me gusta y de partida yo creo que me gustó la gente primero, luego la comida y luego me gustó el mercado. Probablemente se me dio como, por ser extranjera, probablemente se me abrieron algunas puertas un poco más rápido que a cualquier otro, tal vez, y eso estoy súper agradecida. Y nada, así partió y creo que yo nunca vi mal la primera gira porque siempre la tomé bien, porque supe que tenía que aprender mucho de ahí, o sea, yo venía con esa idea de aprender. Y así fue que ahora podemos hacer este proyecto, ya son muchas giras las que he realizado acá y van a ser, esperemos que sean muchas más las que vengan porque obviamente el proyecto trata de eso, de la continuidad y el desarrollo de estos artistas, que por lo menos estamos pensando aquí a dos años. Y ya lo que venga, hay más metas obviamente y hay cosas todavía que hacer, hay marketing, hay todo esto de lo digital, lo estamos implementando este año, la publicidad, la promoción de estos artistas para que puedan seguir viajando a México, lógico. Y siempre, obviamente, a Daniela ahora que estamos colaborando también, que nos está colaborando en los proyectos, se va conociendo siempre a gente nuevo que quieren participar o colaborar en el proyecto porque lo ven con contenido y les llama la atención. Entonces, por ahí es que también ahora teniendo la agencia, teniendo la plataforma online, ya también hay algunas entidades importantes de Chile que ya también están apoyando acá, entonces, y de México también. Entonces, es por eso que esto se ha podido ir avanzando un poquitito más rápido, pero yo no me apresuro, yo creo que todo tiene su tiempo y así me lo he tomado. Ya se están abriendo y se irán abriendo más oportunidades también. Bueno, a mí me llama la atención dos cosas que mencionas, que es, de entrada, como te pones una meta y dices, para allá voy, ¿no? Que me parece como un buen consejo que pudiera sonar como acá, emprendedor y demás, que ahora está tan de moda, pero sí lo creo como muy real porque creo que si no te decidas tú, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Que lo has dicho varias veces, o sea, hay que saber lo que quieres para poder saber conseguirlo. Y la otra es, mencionas algo como de al ser extranjera, pues, de pronto hay ciertos caminos que son un poco más fáciles porque sabemos que aquí en México pasa, ¿no? Que de pronto dices, bueno, ya vienes de fuera, entonces sí. En ese sentido, Manuel, a ti te ha pasado, ¿no? Ups. Voy a hablar como de rápidamente nada más de dos aspectos. Una, el hecho de llegar a otro país y decir, soy mexicano, abre puertas en tu experiencia personal. Y la otra es, ¿qué pasa cuando ya fuiste a estos países? Porque digo, has estado temporadas también trabajando en México, también abre las puertas al decir, ¿ya salí del país? Sí, y sí. Se me hace gracioso porque... Se acabó la pregunta. No, déjalo hablar. Se me hace gracioso el hecho de, no sé si sea naturaleza humana, la necesidad de salir de tu entorno para verte de fuera, es como... Siento que somos como hamsters, que estamos dentro de una ruedita. En el caso mío, mexicano, estoy dentro de México, me siento en la ruedita. En Chile, y es necesario salirte para darte cuenta de lo que hay ahí. Regresando a la pregunta, sí, cuando llego a Estados Unidos, me presento, soy Emanuel, vengo de México, no vengo a mudarme a Estados Unidos, dato muy importante porque la actitud cambia. Inmediatamente es, ¿qué haces? ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Vamos a hacer algo. Y las puertas empiezan a abrir. En Estados Unidos me fue muy fácil vincular con embajadora, con la embajada mexicana, con la embajada puertorriqueña, me fue muy fácil, con consulados, con directivos de empresas grandes. No me costaba más que una llamada decir, ¿sabes qué? Soy mexicano, estoy en Estados Unidos, y quiero hacer un proyecto. Creo que tiene mucho que ver con esto de ponerte una meta, saber lo que puedes hacer, o, sí, saber lo que puedes hacer, confiar en ti, y aparte el factor de que no eres de ahí, es como, oh, es algo especial. Sí, cuando regreso a México, yo en particular regreso muy motivado a lo que está sucediendo en la ciudad, porque en la ciudad suceden muchas cosas, hay mucha cultura, a veces música, teatro, pintura, hay mucho movimiento, y inmediatamente te vuelven a ver porque vienes de fuera. Sí me ha pasado, pero, no sé, como que no he logrado vincular muy bien con esa idea, porque también creo que es importante lo que está sucediendo aquí, cómo podemos darle más vida y proyectarlo fuera del Estado. Algo que comentábamos hace rato, ¿no? Así es, ¿no? Y parte, creo que aquí, algo que comparten y que podemos un poco mencionar, es que ambos tienen como este gen viajero, ¿no? Es así de, a ninguno de los dos de pronto se les hizo complicada esta cuestión de, no, pues, ya habías viajado a Patagonia, o sea, se te facilitaba de pronto hacer negocios fuera, o organizar cosas fuera. En tu caso, igual, también es una cuestión, hablábamos de valor, pero sí cuando de pronto te sales de la caja y tratas como de pensar fuera de la caja y que tu mundo no está limitado a las fronteras, en este caso a la frontera de México, en el caso de Chile, pues, obviamente, se comienzan a abrir muchas puertas, también porque a veces falta esa valentía, ¿no? Vemos muchos festivales en el mundo de cultura a los cuales podrías acceder para poder viajar, pero nadie le o nadie entra a esas convocatorias, es fácil ahora con la cuestión de la tecnología, poder entrar y de pronto concursar en Cataluña, concursar en Amsterdam, o algo que vemos algunas bandas que se van para allá, hace poco veíamos por aquí un festival de títeres mexicanos que están en Croacia y que están en otras partes del mundo, principalmente porque pudieron acceder a esa página y usaron hasta el traductor de Google para poder aplicar, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso, yo sí les doy a los dos de pronto este gen viajero, que obviamente, pues, los hace quienes son. Ahora, bueno, pues, creo que ambos tienen esas experiencias, ¿no? ¿Puedo hacer una aclaración? O sea, yo creo que por ser extranjero puede que se te hagan más rápido las puertas, pero también, algo que tengo muy claro de México, que también tienes que ganarte, ganarte con trabajo, o sea, no por bonita vas a llegar a los lugares. O sea, yo creo que acá, y lo aprendí en México, sobre todo, hay un valor por el esfuerzo, entonces, un valor por el sacrificio. Entonces, yo creo que, por lo menos en mi caso, que no creo que sea el caso tuyo, yo no, a mí, yo cuando llegué a México, me costó mucho, y de hecho, el otro día hablaba con la embajadora, o sea, con la agregada de cultura de Chile en México, que me decía, yo noto que acá ustedes están muy separados, los chilenos, hay muchos haciendo lo mismo. Le dije, mira, la verdad que yo cuando llegué la primera vez a México, me dieron el dato de dos chilenas que trabajaban acá hace muchos años, de la época de Lucibel prácticamente, de los 90, y les toqué las puertas, y no me las abrieron. Entonces, no, yo digo, yo estoy, mi acceso está, mi teléfono está, yo nunca dejo responder un mensaje, y si no lo respondo, bueno, lo responderé en algún momento, pero digo también, acá hay un gran valor, que es el hecho de estar. O sea, si yo hubiese estado todavía en Chile, haciendo y gestionando desde allá, yo lo que hice fue venirme, con mi propio financiamiento a México, y tuve que venir a conocer cómo comía el mexicano, cómo olía, qué es lo que le gustaba, cómo se hacían los negocios de la música acá, o sea, yo vine a aprender, y me sacrifiqué por eso, y sigo haciéndolo, o sea, sigo yendo a ferias de la música, y sigo estando, y sigo yendo a conciertos, viendo talentos, sigo haciendo las giras yo, yo todavía estoy siendo el tour manager, entonces, digo, yo me esfuerzo, y no se me ha hecho fácil. No, es este famoso derecho de piso, malentienda eso, porque yo creo que está, probablemente te escuchan, porque obviamente tiene un mérito venir de fuera, hay un esfuerzo, y la gente lo valora, o nosotros cuando estamos en Chile, valoramos cuando alguien viene de fuera, porque sabemos lo que significa el costo, el sacrificio, y etcétera, pero de ahí a que permanezcas, es otra cosa, y a mí me parece, eso es solamente un puro trabajo, y yo valoro mucho eso del mexicano, que acá eso se respete y se valora, no sé si eso sucede en mi país, pero sí acá en México, y yo aprendí mucho de ese protocolo, de ese respeto que hay, esa paciencia, prudencia, que lo aplico en mi país también. Me parece que lo importante de ambos, es como esta necesidad de hacer comunidad, de respetar las nacionalidades de ambos, porque eso también me parece bien importante, que creo que en el caso aquí particular, pues ninguno de los dos está como arrepentido de su nación, ni mucho menos, es nada más como esta necesidad de explotar, este talento, esta convicción artística, y también creo bien importante, que un factor de valor en ambos, ha sido la necesidad de hacer comunidad, al lugar en el que llegan, no es llegar a imponer, el soy extranjero, sino el llegar a decir, estoy aquí, para que hagamos, y conjuntemos nuestras culturas, que creo que es el valor principal, de la migración artística, que es hacer comunidad, encontrarnos en otro lugar, para a veces encontrarnos a nosotros mismos, de repente. Así es, y bueno, pues como todo, se nos fue el tiempo, se nos fue muy rápido, hemos llegado al final, nos extendimos un poquito, pero, pues si nos gustaría, por ejemplo, que nos compartieran sus redes sociales, para que la gente, pues obviamente, conozca un poco más, de lo que ustedes hacen, no sé cualquiera, de los que quiera comenzar, obviamente, donde podemos encontrar más de, bueno, yo soy muy malo, en redes sociales, pero me encuentro como Emanuel Beat Beat, después los agrego, creo que estoy, ahí en la página, con ustedes. por ahí les ponemos el link, para que, en el de ambos también. Ah, acabo de abrir mi Instagram, ahí estoy publicando mi trabajo visual, este, ¿cómo estoy? Se los dejo apuntados en la página. Ok, perfecto. Sí, y bueno. Muchas gracias. Bueno, tenemos una plataforma, que se llama, Amigos de Solar, y la página es, www.amigosdesolar.com, ¿por qué hago así, de solar? Porque si ponen, del solar, va a salir una pareja, de baile, de reggaetón, de Puerto Rico, así que, por favor, que sea, amigosdesolar.com, y el fanpage, se llama igual. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Me parece que sí, es un tema que todavía podemos abordar, y estaría padre, de pronto, en algún tiempo ya después, volverlos a invitar, para que nos cuenten justo de esta experiencia, de con qué otras compañías, con qué otros proyectos, han logrado vincularse y crecer esto. Así es, pero pues bueno, hemos llegado al final, antes de que se nos apague aquí todo, porque también tiene horario, nos despedimos, muchas gracias Daniela. Gracias Paco, gracias a ustedes, por aceptar la invitación. Y nos escuchamos la próxima semana, ya saben que estamos como cultura general, en la Nauz Cultura y en GP Cultural, y bueno, pues esto fue todo, muchas gracias, gracias a alguien que estuvo en los controles, y nos escuchamos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!